¿Cómo se llama el hijo del señor Pedro Castillo? Arnold. No le pone ni siquiera un nombre español. Gonzalo, Juan, José, ¿no? Pero ese es un tema aspiracional. Arnold. Es aspiracional. Una vez tuve un debate con esta señora que fue ministra de trabajo y es congresista. Y empezó a hablar del indigenismo. ¿Cómo se llama? Betsy. Betsy. Entonces, que no me venga con cuentos. Ahora, ella no se puso el nombre, ¿no? No, claro. Precisamente se lo puso. Su madre, su padre. Precisamente por las razones que tú has dicho. Un amigo antropólogo me decía hace tiempo. Mira ciertos nombres que ponen a las personas. Ni siquiera ponen nombres españoles. No buscan ponerle a sus hijos nombres indígenas, atahualpa. No, no, no. Le ponen nombres norteamericanos, europeos, ni siquiera españoles. Por ejemplo, Johnny, como Johnny Lescano, el candidato puneño a Acción Popular, o Donald, o Betsy. Ese tipo de nombres que muestran un deseo de integrarse, no de diferenciarse indigenistamente. ¿Ya? Eso te quería aclarar. A mí me resulta curioso escucharlo al señor Sturiosi. Es una persona que en este momento ha indicado de que porque yo me llamo Betsy, yo quiero ser criolla. En mi equipo hay personas que apellida Mamani, Quispe, uno de mis apellidos es Chino, Chávez Chino. Y yo estoy muy orgullosa de mis orígenes aymaras, por supuesto. Entonces, indicar de que por tener un nombre, imagínense que acá tenemos un señor Steven Mamani, entonces, que reniega de su origen y quiere acriollarse. Entonces, esa es una mirada cuasi absurda, ¿no? Cuasi absurda, insultante de la realidad en nuestra población. Señor Fernando Rospigliosi, pise un poco más de tierra. Bájale los decibeles a su soberbia.